La ciudad de México, el Universal, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que se tiene la posible ubicación de los responsables de la balacera registrada el pasado viernes en Garibaldi, que dejó de saldos cinco personas muertas. Tenemos identificación positiva y posible ubicación de las personas. Ahorita estamos en la zona de ubicación haciendo los operativos correspondientes. Van ustedes a ver a los grupos de localización de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, añadió. En entrevista en el recinto de Donceles y Allende, el mandatario señaló que este caso responde a una agresión directa entre integrantes de la Unión y Antiunión de Tepito, grupos delictivos que se disputan el control de la venta de drogas en la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Pues al disputarse esta zona de comercio, y al generar la aprehensión de los principales líderes, y subalternos estos pequeños grupos están dedicando a agredirse entre ellos. El mandatario también se refirió a la familia asesinada esta mañana en calles de la delegación Xochimilco. Según los primeros reportes, fallecieron el padre de familia y una menor de 13 años, la mujer que también viajaba a bordo del vehículo resultó herida. Acaba de ocurrir también una agresión directa por Xochimilco en contra de una persona y su familia, fue una agresión directa con ametralladoras entonces se hizo la persecución del vehículo. Se habla mucho de la zona centro, tenemos que estar pendientes de toda la ciudad, pendientes con el patrullaje, subrayó.